¿Quién fue aquel que te enseñó a encontrar la magia leyendo con ilusión? Que los problemas tienen siempre solución, que el mundo entero cabe en una canción Y ahora te has hecho mayor, y el tiempo nubla a veces la razón Mira, eso es todo el día de vacaciones, pintan y colorean Aquí nosotros solo os decimos que no pintamos nada por aquí Y no pintamos nada por allá Aunque tenemos tanto que decir, aunque tenemos tanto que contar No cuentan con nosotros, nos suman y nos restan Pudiendo multiplicar nuestros esfuerzos Deciden dividirnos mientras nosotros solo queremos Formar un mundo nuevo Formar un mundo nuevo Y ahora recuerda la lección Recuerda la valía del profesor Mira, eso es todo el día que sonrientes Pintan y colorean emociones Mientras soportan desilusiones Y no pintamos nada por aquí Y no pintamos nada por allá Aunque tenemos tanto que decir Aunque tenemos tanto que contar No cuentan con nosotros Nos suman y nos restan Pudiendo multiplicar nuestros esfuerzos Deciden dividirnos mientras nosotros solo queremos Formar un mundo nuevo Formar un mundo nuevo Formar un mundo nuevo Formar un mundo nuevo